hola muy buenas soy kilian del canal bigger mac y hoy os quiero traer una estupenda review de esto que la casa catec nos ha mandado este producto vale es un usb con un lector de tarjetas pero es para imac normalmente funciona con todos pero es para ponerlo en imac como podéis ver yo aquí no tengo un imac tengo un ordenador normal de mesa y lo único que tengo de mac es un macbook pro o sea que no lo puedo mirar aquí pero nos han pedido un imac para verlo así que vamos a ir para allí pues aquí tenemos el producto como ya sabéis catec direct nos lo ha mandado aquí podéis ver que os dice que si necesitáis ayuda o alguna pregunta que os pongáis en contacto con ellos usb 3.0 de aluminio con lector de tarjetas diseñado para imac vamos a ver qué hay por la parte de atrás nada un poquito más de lo mismo 3.0 para mac y para windows eso es lo que comentaba que sirve para windows no vamos a leer nada más vamos a ir al al destajo la cajita con la que viene no es que sea de las mejores pero bueno a nosotros lo que nos interesa es el producto en sí así que viene en una bolsita por lo que veo bien es unas instrucciones y la caja no la quiero las instrucciones que es este papel no es doble si parece que sea doble se abre no se abre sí sí que se abre bueno unas instrucciones sencillas la verdad que te explican un poco cómo ponerla eso para el que sea inteligente y sepa leer que la use yo como no sé leer no aquí está en la estupenda bolsa esta bolsa un poco pudre pero bueno es aluminio si es aluminio entero todo hasta la tapa de atrás es aluminio tiene buena calidad para que veáis cómo es viene un trocito de cable que mide pues lo que me mide la mano como podéis ver es 3.0 como podéis ver es azul y tiene para el lector de tarjetas sd normales para el lector de tarjetas micro y 3 usb de 3.0 también tiene el mecanismo este vale que es con lo que se quedará agarrado en vuestro imán que es con estas cositas que veis aquí al lado izquierdo esto de aquí y bueno vamos esto va conectado y las cositas se enganchan ahí así que voy a poner el vídeo así para que lo podéis ver pongo esto así y pongo la parte de atrás que lo veáis esta tuerca la enroscáis y se queda fijo tan fácil como eso ya está ahora simplemente lo enchufáis y ya está ya está aquí os dejo una fotita por atrás para que veáis como como se ve y una foto por adelante me parece que queda genial así que vuelvo ahí pues eso ya habéis visto el producto como es la verdad que si tuviera imac me cogía una cosita de estas que queda súper que chulo ahí que apenas se nota ni se ve y parece que venga ya con el ordenador y se queda bastante fijo no me enrollo más ya lo habéis visto y lo que he dicho si queréis el producto este dejar abajo en la caja de comentarios un comentario diciendo kilian que quiero el producto y cuando haya bastante gente pues haré un sorteo y aleatoriamente pues se lo mando a alguien a que vives en china en china da igual fíjate que chulería tengo otro pasaros por el canal que hay vídeos de esto que también lo regalo esto también lo regalo ya ni me acuerdo qué es esto esto es lo mismo un ladrón de estos de usb esto es un teclado numérico con usb tengo más cosas por ahí pasaros por el canal dejar comentario da igual en cada vídeo podéis dejar comentario me da lo mismo si te toca dos cosas te ha tocado dos cosas no soy yo lo voy a elegir a voleo una website cosa que no soy yo y sin más portaros bien y nos vemos a la próxima chao